Ah no, pero Mogoyo no fue el único de los herederos que sacaron de la jugada. No quiere la Luisa, no, eso es lindo. Yo le digo una de las cosas, no, no me te llamas. Ay, pero yo quiero, ay. Pero si estoy fatigada. Ay, ¿qué pasó? Yo le regalé esa pepa, ¿le parece poco? Ah, sí, me lo escucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Revises la casa! ¡Pos mano! ¡No!